un poco de youtube siempre ver un nuevo vídeo de brindica de eduardo a suión gameplay no ha subido vídeo odio lo extraño pero está en una partida comencé eso era estado frenético así que no me dio tiempo de grabar cansé a matar cuatro y ellos ganaron no ya estaba comenzada la partida y eso estamos ganando con la cascabel para mí yo voy a entrar aquí a ver también que de verdad que me están matando me están mandando misilitos mandando misilitos hay un ninja aquí la verdad que tenía un poquito de flojera la verdad de grabar por temas de pereza tenía mucha pereza comenzamos 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 con el crouch a ver no quiero salir porque me va a matar un tipo allá a ver dios me mata a la final me voy de aquí yo me voy me voy me voy corriendo coco co 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 r e oye vámonos es que si me meto ahí me van a matar porque el tipo anda con el croucher ah no todavía no me la saturaba vale que la saturé ay mi amiguito Ahora brinca, ¿no? Ah Ya sabía que ibas a brincar, compi Te leí la mente Oh, ahí viene otra vez ¡Oh, no! ¡El croucher! Me mate Puede matar a través de las paredes Ah, es el francotirador ¡Fuck! Puto francotirador de... De los huevos Hijo de tu... Maldita madre Campero Y sigue disparando aún ¿Qué habla? Sigue aún ¿Qué habla? ¿No se le ha acabado aún? Que había uno Ay, qué falso Ahí hay uno Vale Le damos ¿Qué? Tío, pero qué falso, hombre Lo han matado, ¿no? 25 enemigos detenidos Es que este tipo del croucher Está muerto Creo que se me bugeó el sonido, creo Qué molesto el tipo del croucher, tú Serio Muy molesto Vale, vamos a este Oh, fuck Se me va, ¿eh? ¿Se murió? Yep Se murió A ver A ver si se muere, tú Pues con él no le quito nada, ¿eh? Tú ¡Dios! El tipo no se baja de esa mierda Voy a irme de aquí Le cojo la pistola A ver si corre un poquito más rápido Se hacen ahí No se bajan, tío ¿Qué habla? Si le estoy dando Clarísimamente le estaba dando Vale Le estoy dando, ¿eh? ¿Qué? ¿No muere? ¿Cuánta vida tiene este tipo? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánta vida tiene el soldado ahora, tú? Un millón de vida La virgen del carmen Jesús ¿Cuánta vida tiene el hombre? La madre mía, niña Si hubiera tenido el escudo, lo mata a todos Pero bueno Bueno, la super habilidad Ese era, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con...? ¡Oh, lol! ¿Qué pasa aquí? Y se cura solo Mira eso ¡Qué campero el hombre! Se hace en una esquina Para más piedra Voy a caturar esta Ah, pues no puedo Vale, muertísimo Vale, muertísimo A ver si puedo caturar ahora Sí ¡Muy camperitos! ¡Muy camperitos! Camperitos, amigos míos Siguen disparando Desde lejos Dios Siguen disparando Dios ¿Qué? ¿Es que es? ¿Es que es? Campero, mi compañero aquí No se mueve Encuentra una zona segura Y ahí se queda Además, mi compañero aquí El artillero no es que sea muy rápido Como medio lento el compi Hay un tipo acá No sé si está campeando Pero hay un tipo acá A ver Está por aquí Hola Querías ir a campear Dios Sorry Dañé tus planes Ahí dice Oye, ¿por qué dice que lo...? ¿Me están disparando? Efectivamente Y otro, eh Muerto Aquí hay otro Muerto Ay, Dios Que cuando Cuando lleva la cascada El premium Te pones el escudo Revienta bastante Pero 24 ¿A qué hora? Ah, verdad Este era el que iba En el crochet Mirador Ich